Bueno, ya estamos de regreso después de esta interesante entrevista. Vamos a concluir la semana con algunos comentarios de interés, como siempre, ¿verdad? Una semana que se dividió en noticias desde Nueva York, y sigue Nueva York en acción, porque concluyen en esta semana los encuentros en la ONU, con motivo del encuentro anual que se hace con todos los presidentes de las organizaciones, de los jefes de Estado, presidentes de las naciones afiliadas a la ONU, que son todos. Allí estuvo nuestro presidente, ya hemos comentado en el día de ayer el discurso y todo lo que aconteció. El presidente Abinader regresó anoche al país. En el día de ayer tuvo una reunión con el Consejo de las Américas, y la verdad que tuvo una semana muy activa, además de la cumbre del futuro, fue utilizado, invitado por el presidente Joe Biden, a República Dominicana a liderar formalmente una cumbre sobre el tema de los medicamentos y, sobre todo, de las sustancias sintéticas tóxicas que vienen utilizando y que hacen tanto daño. De manera que la República Dominicana estuvo presente y un gran ambiente se vivió allí, afortunadamente sin mayores complicaciones que no fuera el tránsito o la seguridad, pero ahí estuvimos y la verdad es que fue otra ocasión que tuvo el presidente Abinader para tocar el tema de Haití, en lo cual me quiero concentrar. Nosotros no nos podemos cansar del tema haitiano, cada día es más vulnerable el tema, mayor cantidad de presencia. Ya por ahí leí unas estadísticas que son de las que nos salen. Ya tenemos un número importante de haitianos detenidos en las cárceles. Sigue creciendo el número de parturientas en los hospitales. Los bolsones, sobre todo en el este, son impresionantes la cantidad de hábitat que se está desarrollando. La verdad es que esto es un tema que va, en la medida que siga transcurriendo el tiempo, va a ser de mayor presencia y de mayor preocupación. Mientras tanto, el gobierno, el presidente Abinader, reclamó una y otra vez a los grandes países que puedan mirar y de una vez por todo ir en la ayuda de Haití, que no se resuelva ni con 45 millones, ni con anuncios, ni con visita, ni con 600 policías de Kenia, ni con uno de Bélice, ni con 200 o 30 o 40 de Jamaica. La situación en Haití demanda una responsabilidad mayor de Estados Unidos, de Francia, de Canadá, de Europa, que pueda venir y quitar, en primer lugar, la inseguridad in extremos que allí se convive, ayudar en términos reales a la pobreza y planificar un programa de acción que tienda a dos cosas con las cuales yo las veo fundamentales. El desierto que se está convirtiendo Haití amerita un plan de planificación para desarrollo de evitar ese desierto con esas talas, con esas quemas. La seguridad en primer término y luego los programas lógicos de salud y de educación, que eso no hay que mencionarlo porque eso viene ahí, pero tiene dos temas ahí, ese que señalé y el de la seguridad. Alguien me dirá, bueno, y todo eso no se puede hacer si no hay gobernabilidad y eso es fundamental, pero ese sí hay que buscar el concurso de todos. No hay registro, no hay de nada, no hay autoridad y todo se reduce a una situación siempre de oscurantismo y de dificultades. Vamos a ver qué puede pasar en todo esto.